El exfutbolista que volvió de la muerte habla del incidente de Eriksen. Fabrice Moamba, muy conmovido, relató lo que le sucedió cuando vio las imágenes del danés. El mundo entero rezó por la salud del ex Tottenham, Christian Eriksen. En medio del encuentro que disputaba Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, el jugador se desplomó. Tras varios minutos de angustia, los médicos del plantel lo reanimaron y hoy se encuentra en buen estado de salud. Fabrice Moamba fue conocido en el año 2012 por su desgracia. Durante un partido, el exjugador cayó desplomado en el suelo al sufrir un paro cardíaco. Tras estar 78 minutos clínicamente muerto, habló de la imagen que recorrió el mundo. Al ver a Eriksen en el suelo, sentir esa distancia y sin saber la expectativa de lo que iba a suceder, me dio miedo. Le dijo a la BBC, agregó que es mérito del personal médico y de esta manera volvió a destacar lo que hicieron. Moamba resaltó el invento que salvó su vida y que desde hace 50 años lo ha hecho con millones de personas alrededor del mundo, el desfibrilador portátil. Varias personas le preguntaron lo que él había sentido y siempre fue claro, no sentí nada, simplemente pasó. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!